¿Voy yo? No, por favor. Hace la estrella y se... No, para arriba, apunta para arriba. Pero si es de rock, de baile, de... Bueno, espera, ¿qué sobre es el mío? Pensé que salgaba mostita, eh. Tremendo, ¿cómo te la jugaste, Fran, eh? No lo encuentro. ¿Vos qué le dijiste, Fran? El uno. El dos. El cuerpo solo. Sí, tremendo, Fran. Un poco fuerte, ¿no? Amor resfriado, era. Claro. Ahora veo la foto, la veo sin color. La tengo igual de rota que mi corazón roto. Otro cuatro nubes este, ¿no? Hay que hacer yaugui. No, tal vez no. No. Son todas... ¿Cómo venimos, Beba? Preocupada. Es que, no, es que me gustaría... El que eligió esto, que diga cómo hacerlo. Upa, upa, upa. Y... Upa. Ay, dale, en serio, te dice el productor. Muy bien, tiempo, por favor. Está todo chequeado. Dale, sí, dale. Pavada. Dale. Le tengo que ser sincera. La primera. Programa de televisión. Programa de televisión, sí. ¿Es nacional? ¿Es de entretenimientos? Dale, la primera. La primera. Cadena. Trato. No. Presentación. Saludo. Acuerdo. Nosotros. ¿Qué sonido, por favor? Bueno, mirá quién habla. Por favor, chicos. La segunda. D. A, ante, bajo, contra D. Entre, entre. A, ante, bajo. Sí. Estamos en la segunda todavía. D. La segunda. Del. Ah, del. No sé cuánto. Del. Cielo. Espectáculo. Ah, ¿cómo se llama? Sí, el acuerdo. La boca me va. Eh, ay. Ah, me pasa. Ah, el socio de la espectáculo. Sí, gracias, chicos. Dale. La segunda. Segunda. ¿Qué es? Serie. Telenovela. Programa de telenovela. Vamos a avanzar. Dale, dale, que nos queda poco tiempo. ¿Cuánto? Cuatro. ¿Es nacional? Cuatro. La cuarta. Furia. Enojo, romper. Golpe, enojo, romper. Ira. Tirar. La segunda. D. Ah, ante, bajo. D. D, ok. La primera. La tercera. Uno. Un. Un. Una. De una. Ah, eh, ruptura. Ah, ya sé. Esa. De una. Diario, no. Dale, pasá, no tenemos tiempo. Venganza. De una venganza. Argentina, tierra de amor y venganza. No, son tres. Ah, de una. Son cuatro. De una venganza. Lluvia. Sorpresa. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, a ver la, a ver la tercera. ¿Vos sabías cuál era? No. De una venganza. ¿Cuál era? Historia. Falta una palabra. ¿Historia? La primera. No. Herederos. Ah. Muy difícil. Qué difícil. No, pero no puede ser. No, pero no. Dale, estrella, a ver estrella. No lo he acordado. ¿Minguito? Sí. Muy bien. Es la canción. Está como minguito o como altavista? Está un minguito. Ah, muy bien. Es la canción, cuatro. Cuatro. La primera. Ah. No, vayan más lejos, lejos. Ah, ante, bajo, contra, de, entre, hacia, para, por, sin, por, sin, 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 sin documento. Eh, sin cadenas. No. La segunda. Susto. Sin sobresaltos. Sin, sin, sin miedo. Sin miedo a nada. Exacto. De Alex Ubavo. No, no la tendría que haber abandonado. No, no la tendría que haber abandonado. Nacionales, 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 nacionales ochentosas. Oh. Bueno. ¿Cómo, perdón? A Franco también. Bueno. Sí, me gusta mucho esta categoría. Leopatra, la reina del Nilo. ¿Qué es Leopatra? No. La reina del Nilo. ¿La tenemos? ¿Estamos los tres o no? Era Climax, era de matemáticas. Sí, Mil. Acá. Ay, no. Leyenda. Acá abajo.